Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo hacer llamadas con número oculto desde tu celular Samsung Galaxy A32, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será darle clic a este ícono donde hacemos las llamadas telefónicas, ¿vale? Si te sale el teclado y tienes algún número escrito, te van a desaparecer las opciones que hay abajo. Podemos borrar aquí, salen más opciones por aquí, pero bueno, estando en la opción que estés, hay tres puntitos en la parte derecha de arriba. Le damos un clic, ¿vale? Venimos hasta ajustes y aquí ahora, chavales, iremos hacia abajo hasta servicios adicionales. Le damos un clic, entonces aquí donde dice mostrar tu ID llamante, le damos otro clic, ¿vale? Si lo tenemos en predeterminado, a cualquier persona que tú llames, la persona podrá ver tu número o si tiene tu número guardado, le saldrá su contacto, ¿vale? Si lo ponemos siempre, estamos en lo mismo. Para que no aparezca nuestro número y que aparezca como oculto, le damos aquí nunca. Poniendo esta opción a cualquier persona que tú llames, mismo que esta persona ya tenga tu contacto, no le aparecerá que eres tú, ¿vale? Pero, claro, no vayáis a llamar a la policía o a los bomberos porque ellos sí podrán saber quién eres tú y tu número, ¿vale? Pues nada, chicos, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chau, chau y nos vemos en el próximo videotutorial. Chau.